Hola amigos, como estamos? Soy Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Payasito Rivera y Youtuber Les traigo este video cantando la canción cover de Ya Supérame de Grupo Firme Así es, antes de seguir con el video quiero mandar saludos a todos, va? Saludos a todos, a todos amigos, suscriptores, suscriptoras, va? Así es Espero les guste este video, canción cover de Grupo Firme de Ya Supérame Si te gusta este video dale like y suscribirse por favor Un, dos, tres, que parte no entiendes cuando te digo que no La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies Ya supérame, porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró, y no pienso escribirlo otra vez Ya supérame y dejar de hablar de mí Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón, ya cambié de corazón Ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame, que no te arde estar sin mí Ya supérame, porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró, y no pienso escribirlo otra vez Ya supérame, que no te arde estar sin ti, deberías hacerlo tú también Ya supérame, y dejar de hablar de mí Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame, ya supérame, que no te arde estar sin mí Si es amiguitos, bueno amiguitos, si te gustó este video, dale like Y suscribirse, si es Recuerden, hay tres, tres opciones Opción A Si llego a las horas de visualización Que son mínimo dos mil, mínimo dos mil Si llego a mínimo dos mil, son tres opciones Opción A Si llego a mínimo dos mil horas Antes del 2023 Antes de que se acabe este año, primero Dios O más, si llego a más de dos mil horas O más, haré un reto sorpresa Y opción B Sería la que antes era la opción A ¿Cuál era? Era si llego a las horas de visualización Antes del año 2023 Regalaré gorras y playar a mi canal de YouTube Y haré dos retos sorpresa Y opción 3 Opción B Que es si llego a las horas de visualización Antes del año 2024 Regalaré gorras y haré un reto sorpresa Así es, ustedes cuáles escogen Opción A, opción B o C Así es Bueno amiguitos, si te gustó este video Canción cover De Ya superame el grupo firme Dale like, suscribirse Y comparte si te gustó este video Bueno amiguitos, espero les haya gustado este video Y recuerda Payasito River Seren Youtuber te saluda Si que si Ja 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 Bien amiguitos, si que si